Era mi primer día sobre el terreno como guarda forestal. Mi primer destino estaba en una de las regiones más remotas del estado. El cielo de Montana estaba cargado de nubes de tormenta que arrojaban oscuridad sobre los interminables árboles. Las montañas se alineaban en el horizonte y sus picos desaparecían en el cielo. Nunca había visto montañas tan grandes, tentadas e imponentes. Estaba ansioso por causar una buena impresión, ansioso por demostrar que pertenecía a este lugar. Este trabajo siempre había sido mi sueño. Pero, mientras conducía por el estrecho camino de tierra hasta el puesto de guardabosques, un nudo de inquietud empezó a invadirme el estómago. El aislamiento de este lugar era palpable, incluso desde mi coche. El silencio de la naturaleza me oprimía, sólo roto por el viento contra las ramas de los árboles o el grito lejano de algún animal. La civilización estaba lejos y, por primera vez desde que acepté este trabajo, me di cuenta de lo verdaderamente sólo que iba a estar. Pero, a pesar de ello, me sentía confiado e ilusionado por poner en práctica mi nueva formación. El puesto de guardabosques apareció a la vista, con el humo de la chimenea elevándose en el aire. Estaba enclavada en el límite del bosque de Pinecreek. La estación era pequeña, baja y modesta, más una cabaña que un cuartel general. En la entrada estaba Earl Bennet, un hombre corpulento de unos cincuenta años, con el pelo canoso asomando bajo el sombrero y un rostro curtido por los duros inviernos. No sonrió cuando me vio acercarme y se saltó las cortesías. —¡Llegas tarde! —gruñó, mirando el reloj. Tragué saliva, sintiendo como mi confianza se convertía de repente en nerviosismo. —Lo siento, señor. —Las carreteras. —Las carreteras son siempre así, estamos en el medio de Montana. Me cortó. —Pronto aprenderás. Aquí fuera, mejor que estés preparado para cualquier cosa. Asentí, sintiéndome pequeño bajo su mirada severa, como un niño que recibe un buen sermón de sus padres. —Bueno, pues vamos. Dijo mientras me hacía un gesto para que le siguiera a la comisaría. Al entrar, vi a otro guardabosque sentado tranquilamente en un rincón, mirando por la ventana la tormenta que se avecinaba. Era un hombre alto, ancho de hombros, con el pelo largo y negro recogido en una coleta y una expresión tranquila en el rostro. Earl no lo presentó inmediatamente. La comisaría era sencilla, unos cuantos escritorios, una caja fuerte para armas, una cocina, una sala de radio y dormitorios en la parte de atrás. Earl me dio un mapa de la región. —Tu trabajo es patrullar esta zona. Vas a comprobar si hay indicios de caza furtiva, campamentos ilegales y cualquier otra cosa que no corresponda. La caza furtiva lleva tiempo siendo un problema por aquí. Mantén los ojos abiertos, conoce tu zona y nunca te dejes llevar por la comodidad. Asentí con la cabeza, despegué el mapa y exploré la zona. Mi territorio se adentraba en los densos bosques, mucho más allá de donde la mayoría de la gente se atrevería a aventurarse. Y él, pregunté, señalando al hombre de la ventana. Earl echó un vistazo. —Ese es Daniel Alce Negro. Es un tipo callado, pero conoce este bosque mejor que nadie. Si te da consejos, será mejor que escuches. Su familia lleva generaciones en esta tierra. Le tendí la mano a Daniel. Tom Carter, encantado de conocerte, Daniel. El apretón de Daniel era firme pero suave, sus ojos no se apartaban de los míos mientras nos dábamos la mano. —Daniel Alce Negro. —dijo en voz baja y suave. —Bienvenido a Pinecreek. Earl no tardó en ponerse manos a la obra. Extendió un mapa de la zona sobre la mesa y lo golpeó con sus gruesos dedos. —Este es ahora su territorio. La región de Pinecreek tiene miles de hectáreas de bosques, montañas, ríos y lagos. Serás responsable de estas zonas, vigilando cualquier cosa inusual. Asentí con la cabeza, intentando asimilar la magnitud del territorio. Algo que debería buscar en particular. —Todo. —dijo Earl rotundamente. —Esto no es un parque nacional bien cuidado. Es un terreno accidentado. El tiempo cambia rápido, los animales no siempre son amistosos y la ayuda más cercana está a horas de distancia. Si te metes en un lío, estás solo. Así que no te metas en líos. Su tono no dejaba lugar a discusiones y volvía a sentir. No exageraba. La absoluta lejanía del lugar empezaba a calar hondo. —¿Qué pasa con la casa furtiva? Pregunté. —¿Quién está detrás? —Earl se echó hacia atrás en su silla, con gesto adusto. —Locales, en su mayoría. Algunos cazan por deporte, otros por dinero. Lobos, alces, osos, de todo. Conocen el bosque mejor que la mayoría y no les gusta que los guardabosques nos metamos en sus asuntos. Fruncí el ceño. Parece que podría ser peligroso. —Puede. —Dijo Earl, y luego miró por la ventana, con los músculos de la mandíbula tensos. —Pero hay cosas peores ahí fuera que los cazadores furtivos. Sus palabras flotaron en el aire como una niebla y, por un momento, un pesado silencio se apoderó de la habitación. Daniel miró a Earl, pero no dijo nada. Había una tensión tácita entre los dos, algo que yo aún desconocía. —¿Cómo qué? —pregunté, rompiendo el silencio. Los ojos de Earl se volvieron hacia mí, duros y fríos. —Mantén la cordura, y no salgas ahí fuera intentando ser un héroe y conseguir que te hagan daño a ti o a alguien más. La primera semana de patrullas transcurrió sin incidentes, pero el bosque tenía una forma de inquietarme incluso cuando no ocurría nada. Los árboles se alzaban altos y silenciosos, sus troncos oscuros y retorcidos, como antiguos gigantes congelados en el tiempo. Cada susurro de las hojas o el chasquido de una ramita me ponía los nervios de punta y miraba constantemente por encima del hombro, esperando ver algo acechando en las sombras. Me recordaba a mí mismo que me acostumbraría con el tiempo. Daniel me acompañó en algunas de mis primeras patrullas, guiándome por los terrenos más difíciles. Rara vez hablaba a menos que fuera necesario, pero cuando lo hacía, siempre era para indicarme algo que de otro modo habría pasado por alto, como huellas de animales o un agujero que debía evitar pisar. Su conocimiento del terreno era impresionante y, aunque era callado, aprecié su presencia. Había algo tranquilizador en él, como si estuviera en sintonía con la tierra de un modo que yo aún no podía comprender. Me sentía seguro con él. Una tarde, mientras caminábamos por una zona especialmente densa del bosque, le pregunté más cosas sobre él y cuál era su historia. Mi familia lleva aquí siglos, dijo Daniel, bajando la voz. Mucho antes de que se creara el parque, antes de que llegaran los colonos. Mi pueblo siempre ha sido el guardián de esta tierra. Conocemos sus secretos. Secretos, pregunté, curioso. Daniel hizo una pausa, mirando los árboles con expresión distante. La tierra recuerda. Tiene su propia memoria y sus propios espíritus. Aquí hay más cosas que el hombre y los animales. Sentí un escalofrío al oír sus palabras, pero no estaba seguro de si hablaba en serio o formaba parte de su cultura. ¿Quizá hablaba metafóricamente? Aún así, había algo en su forma de hablar, tan directa, que me hizo creerle. Aquella noche, después de volver a la estación, no podía quitarme la sensación de que me observaban. Cada sombra parecía estar siguiéndome y cada ráfaga de viento llevaba susurros a mis oídos. Ya estaba nervioso, y la conversación con Daniel no ayudó. Earl se desentendió de mis preocupaciones cuando le mencioné lo que Daniel había dicho sobre que en el bosque había algo más que hombres o animales. Ah, son los nervios de la primera semana. Dijo. El bosque puede meterse en tu piel si se lo permites. Limítate a patrullar y no busques problemas. Todos nos sentimos así cuando somos nuevos. Y no hagas caso de las supersticiones de Daniel. El tipo sabe lo que hace, pero puede ser un poco exagerado, si sabes a lo que me refiero. Quería creerle, pero la inquietud me carcomía, una presencia constante en el fondo de mi mente. Unos días más tarde, salí a patrullar solo por la parte occidental del bosque. El día estaba nublado y las nubes se cernían bajas y pesadas, tiñéndolo todo de una luz gris y apagada. El aire estaba cargado de olor a tierra húmeda y agujas de pino, y el bosque estaba inquietantemente silencioso, sin los sonidos habituales de la vida salvaje. Recordé vagamente algo de mi entrenamiento sobre cuando el bosque se vuelve silencioso. Mientras atravesaba un claro, divisé algo inusual cerca del borde de la arboleda. Al principio pensé que se trataba de un montón de hojas o escombros, pero al acercarme me di cuenta de que eran los restos destrozados de un animal. Se me encogió el corazón cuando me arrodillé para examinar la escena. El animal, que parecía haber sido un ciervo, había sido completamente despedazado, su carne desgarrada y destrozada de una forma que no parecía natural. Las marcas de mordeduras eran demasiado grandes y dentadas para hacer de algún depredador que yo conociera en la zona. Había visto muertes de lobos antes, y esto no era lo mismo. Era salvaje, brutal, casi como si lo que lo hubiera matado lo hubiera hecho por deporte más que por comida. El suelo alrededor del cadáver estaba revuelto, la hierba aplastada y pisoteada como si hubiera habido algún tipo de lucha. Pero lo que más me llamó la atención fueron las huellas. Eran grandes, mucho más grandes que las de cualquier lobo u oso, y tenían una forma, diferente. Los dedos eran alargados, casi como garras, y se clavaban profundamente en el suelo, dejando profundas huellas. Se me revolvió el estómago y retrocedí unos pasos, llevándome instintivamente la mano a la radio del cinturón. Earl, dije, tratando de mantener mi voz firme. He encontrado algo. Parece un sitio de caza furtiva, tal vez, pero, algo no está bien. ¿Cómo que no está bien? La voz de Earl crepitó por la radio. El animal ha sido destrozado. ¿Y las huellas? Nunca había visto nada igual. Son jodidamente enormes. Hubo una larga pausa al otro lado y, cuando por fin Earl volvió a hablar, su voz era tensa. ¿Dónde estás? Estoy a una milla al oeste del viejo camino maderero, cerca del claro. Vuelve a la estación. Ahora. La urgencia de su voz me produjo una descarga de adrenalina y no perdí el tiempo. Cuando me giré para regresar, vi movimiento por el rabillo del ojo. Algo se movía entre los árboles, yendo de tronco en tronco a una velocidad que me hizo palpitar el corazón. Me quedé inmóvil, con los ojos escrutando el denso bosque, pero fuera lo que fuese ya había desaparecido entre las sombras. Permanecí allí lo que me pareció una eternidad, con el pulso latiéndome en los oídos, pero no hubo más movimiento. Aún así, la sensación de ser observado persistía, un gran peso que me presionaba mientras regresaba a la estación lo más rápido que podía. Cuando volví a la comisaría, Earl me esperaba en la puerta, con expresión ilegible. «Enséñame el sitio», dijo, cogiendo su rifle del perchero junto a la puerta. Asentí y le guié de vuelta al bosque, con los nervios a una flor de piel por el encuentro. Cuando nos acercamos al claro, señalé el cadáver y las huellas, observando cómo Earl se arrodillaba para examinarlas. No dijo nada durante un buen rato, con el ceño fruncido. Finalmente, se puso en pie, con gesto adusto. «¿Podría ser un oso?», dijo, pero me di cuenta de que ni siquiera él se lo creía. «Los osos no dejan huellas así», dije en voz baja. Earl me lanzó una mirada aguda, pero antes de que pudiera responder. Daniel llegó al lugar en su camioneta, con el rostro tan tranquilo e ilegible como siempre. Daniel examinó el lugar un momento, antes de que Earl volviera a decir. «Creo que es un oso pardo, por su aspecto». «Eso no es un oso pardo», dijo Daniel en voz baja, con los ojos fijos en las vías. «Eso es otra cosa». La mandíbula de Earl se tensó y, por un momento, los dos intercambiaron una mirada. Había algo que no me estaban contando, algo que ambos sabían pero que dudaban en decir en voz alta. «Bueno, ¿qué pasa entonces?», pregunté, impaciente, sintiendo que se me formaba un nudo de terror en el estómago. Daniel me miró. «Deberíamos volver. Está oscureciendo». Quise presionarle para que me diera más información, pero el tono de su voz no dejaba lugar a discusiones. Regresamos a la estación en silencio, con el peso de lo desconocido presionándome como una manta asfixiante. Aquella noche, después de que Earl se hubiera acostado, estaba sentado en la cocina con Daniel. El viento huyaba fuera, haciendo sonar las ventanas y el fuego crepitaba suavemente en la chimenea. «¿Qué hay realmente ahí fuera?», pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Daniel no respondió de inmediato. Se quedó mirando el fuego, con sus ojos oscuros reflejando el parpadeo de las llamas. Por fin habló, con voz baja y firme. «¿Has oído hablar del guendigo?» Fruncí el ceño. «Wendigo, eso es como una cosa antigua de los nativos americanos, ¿verdad?», pregunté. «Es una vieja leyenda, sí», dijo Daniel, sin apartar los ojos del fuego. «Un espíritu del bosque». Algunos dicen que una vez fue un hombre, un cazador que se perdió en el bosque y recurrió al canibalismo para sobrevivir. Pero al hacerlo, se convirtió en algo más, algo maldito. El guendigo es una criatura hambrienta, siempre hambrienta, siempre cazando. Ansía la carne, y una vez que la prueba, se vuelve insaciable. Sentí un escalofrío al oír sus palabras, pero intenté mantener la voz firme. «¿Entonces, estás diciendo que eso es lo que hay ahí fuera?». Daniel me miró por fin, con expresión seria. «No lo sé. Pero hay historias. El guendigo puede imitar voces, atraer a la gente al bosque. Es rápido, más rápido que cualquier cosa natural. Y una vez que se fija en ti, no se detendrá hasta que se alimente». Tragué saliva y se me erizaron los pelos de la nuca. «¿Y si te encuentra?». La mirada de Daniel era inquebrantable. «Corres. No te detengas. No miras atrás. Y rezas para que pierda interés». Sus palabras flotaron en el aire como un oscuro presagio y, mientras me acostaba en la cama aquella noche, no pude evitar la sensación de que algo nos observaba desde las sombras del bosque. A la mañana siguiente, Earl ordenó una patrulla completa de la zona. Estaba visiblemente tenso, aunque trató de mantener su habitual actitud ruda. «Nos dividimos». Earl tomó el norte, Joel oeste y Daniel se dirigió al este. Mientras avanzaba por el bosque, el peso de la historia de Daniel me oprimía como una pesada losa y sinceramente empecé a replantearme mi elección de carrera. Hoy el bosque parecía diferente. Los sonidos habituales de los pájaros y el susurro de las hojas estaban ausentes, sustituidos por una inquietante quietud que me mantenía en vilo. Cada paso que daba me parecía demasiado fuerte, el crujido de las ramas bajo mis pies resonaba entre los árboles. El viento se había levantado y traía consigo un leve olor a podrido que me revolvía el estómago. No paraba de escrutar los árboles en busca de cualquier señal de movimiento. Cada sombra era una amenaza potencial, cada ráfaga de viento un susurro de algo siniestro. A medida que me adentraba en el bosque, los árboles se juntaban más y sus ramas se entrelazaban como un docel de brazos retorcidos. Entonces, lo oí. Un gruñido bajo, gutural, tan profundo. Era débil, tan débil que casi pensé que me lo había imaginado. El corazón se me subió a la garganta y me detuve en seco, llevándome la mano a la pistola que llevaba en la cadera. Escuché, esforzándome por oírlo de nuevo. Durante un largo momento, sólo hubo silencio. Entonces, desde algún lugar detrás de mí, llegó el sonido de algo moviéndose entre la maleza. Sonaba rápido, imposiblemente rápido. Me giré, con el pulso acelerado, pero no había nada. Sólo los árboles, silenciosos. Retrocerí un paso, con la mano apretando el revólver. El gruñido volvió, esta vez más fuerte y cercano. Me giré, con el corazón martillándome en el pecho, y vi algo que se movía entre los árboles. Era una sombra, alargada y demacrada, que iba de tronco en tronco a una velocidad que me revolvió el estómago. No podía verlo con claridad, sólo destellos de piel pálida, largas extremidades y ojos brillantes que ardían con una luz antinatural. La criatura se abalanzó con una gracia inhumana, su cuerpo casi serpenteaba entre los árboles. Y entonces, tan rápido como había aparecido, desapareció en las sombras. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que me daría un infarto. Me quedé helado, con la respiración entrecortada y entrecortada, la pistola desenfundada pero inútil en mis manos temblorosas. Por un momento, pensé en llamar a Earl o a Daniel, pero algo me decía que hacer ruido sólo lo acercaría. Entonces, desde lo profundo del bosque, oí mi nombre. Tom. La voz era débil, casi un susurro, pero inconfundible. Era la voz de Earl, que me llamaba desde algún lugar más allá de los árboles. Por un momento me sentí aliviado, me habían encontrado. Mis instintos me gritaban que corriera hacia él, que saliera de allí, la voz sonaba tan real, tan cercana. Tom, por aquí. Di un paso adelante, con la mente acelerada, y luego me detuve. Earl no debería estar tan lejos en mi sección del bosque. Se suponía que estaba en la patrulla norte, a kilómetros de aquí. Pero la voz sonaba igual que Earl. Tom. Esta vez fue más fuerte, más insistente. Di otro paso y me temblaron las piernas. Pero había algo en la voz que no encajaba. Sonaba como Earl, pero tenía un matiz, una agudeza que me produjo un escalofrío. De repente, la voz de Daniel resonó en mi mente, puede imitar voces. Atrae a la gente al bosque. Me detuve en seco, con el corazón acelerado. No era Earl. No podía ser. Tom. La voz estaba más cerca, pero no me moví. No podía moverme. Respiraba entrecortadamente, preso del pánico, y el bosque a mi alrededor parecía cerrarse, los árboles se elevaban sobre mí. Entonces, detrás de mí, se oyó un crujido, suave al principio, pero cada vez más fuerte, más cercano. No me atreví a girarme. Cada instinto de mi cuerpo me decía que no mirara, que no reconociera lo que había detrás de mí. Pero el susurro se hizo más fuerte y pude sentir que algo me observaba, que se acercaba a mí, algo depredador. Se me erizó el vello de la nuca. Todo quedó en silencio. Tom. Susurró, esta vez directamente en mi oído. Corrí. No pensé, no miré atrás. Me limité a correr, con los pies golpeando el suelo del bosque y la respiración entrecortada. Los árboles me pasaban borrosos mientras corría por el bosque, con las ramas azotándome la cara y el viento rugiendo en mis oídos. Podía oírlo detrás de mí, sus pasos imposiblemente rápidos, acortando la distancia con una velocidad aterradora. Me ardían los pulmones, mis piernas gritaban en señal de protesta, pero no me detuve. No podía detenerme. De algún modo, llegué a la linde del bosque y tropecé en el claro. Me desplomé en el suelo, jadeando, con el cuerpo temblando de agotamiento y miedo. Cuando por fin miré hacia atrás, la cosa había desaparecido. Pero la sensación de ser observado seguía ahí. Me sentí como si fuera una presa y solo hubiera estado jugando con su comida. Cuando volví a la comisaría, Earle y Daniel me estaban esperando. El rostro de Earle estaba pálido, su habitual actitud ruda había sido sustituida por una tensión silenciosa que me inquietó. Parecía preocupado. —¿Qué ha pasado? —preguntó Earle con la voz tensa. Les conté todo, el gruñido, la criatura, la voz. A medida que hablaba, la expresión de Daniel se ensombrecía, sus ojos se entrecerraban pensativos. Earle, sin embargo, permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Cuando terminé, la sala se llenó de un silencio opresivo. Por fin habló Daniel. —Te lo encontraste, el guendigo. —dijo, con voz grave. Earle le lanzó una mirada mordaz. —No empieces con esas tonterías. —No son tonterías. —dijo Daniel, con tono firme. —Tuviste las huellas. Tú también oíste la voz una vez, Earle. Sabes lo que hay ahí fuera. Siempre lo has sabido. Miré entre ellos, con la confusión y el miedo arremolinándose en mi mente. —¿Qué está pasando? ¿Qué quieres decir? Earle soltó un largo y cansado suspiro, frotándose la cara con una mano. —Sí, yo también oí una vez una voz que me llamaba. —dijo, con la voz cargada de desgana. —Pero, es solo una vieja leyenda. —Sentí que se me formaba un nudo frío en el estómago. Y me está cazando. Daniela sintió. —Ha estado aquí mucho antes de que se creara el parque, mucho antes que nosotros. Forma parte de la tierra, está ligado a ella. Y una vez que pone sus ojos en ti. —No terminó la frase, pero no hizo falta. El peso de sus palabras era evidente. Tragué con fuerza, con la boca seca. —¿Entonces, qué hago? Earle y Daniel intercambiaron una larga y tensa mirada antes de que Daniel hablara por fin. —Estaremos en grupos unos días, hasta que lo resolvamos. Los días siguientes fueron un torbellino de miedo y paranoia. Cada patrulla me parecía una sentencia de muerte, cada susurro de las hojas o el chasquido de una ramita me aceleraba el corazón. El guendigo estaba ahí fuera, observando, esperando, y sabía que no pararía hasta conseguir lo que quería, a mí. Pero no iba a darle la oportunidad. No me pillaría desprevenido. Una noche, tras un día especialmente tenso de patrullas, me senté con Daniel junto al fuego. El viento huyaba fuera, pero dentro de la comisaría reinaba el silencio. —¿Tú también lo has visto antes? —pregunté, rompiendo el silencio. Daniel no contestó de inmediato. Se quedó mirando el fuego, con expresión distante. Finalmente, asintió. —¿Una vez? —dijo. —Cuando era más joven. Mi padre y yo estábamos cazando. Al principio pensamos que era un oso, pero, cuando lo vimos, escabulléndose entre los árboles, bueno, nunca volvimos a hablar de ello. El fuego crepitaba suavemente entre nosotros, las llamas proyectaban largas sombras en las paredes. Fuera, el viento huyaba y, en algún lugar a lo lejos, juraría haber oído un gruñido bajo y gutural. Esa noche no dormí. Y por la mañana sabía una cosa con certeza. El guendigo seguía ahí fuera y aún no había terminado conmigo. El ambiente en la estación de guardabosque se había vuelto sofocante. Mi encuentro con lo que acechaba en el bosque, el guendigo, o lo que fuera, se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Ahora patrullábamos juntos, nunca nos aventurábamos solos en el bosque. Daniel insistía en ello, pero estaba claro que la tensión entre él y Earle aumentaba cada día que pasaba. Earle era un tipo serio y toda la charla sobre el guendigo le estaba afectando. Lo disimulaba con palabras duras y miradas severas, pero yo podía ver a través de él. Daniel, en cambio, era callado, reflexivo e inquietantemente tranquilo. Era el tipo de calma que me hacía preguntarme si ya había hecho las paces con la idea de que las cosas no iban a acabar bien. Pero aún teníamos trabajo que hacer y no podíamos quedarnos sentados en la estación. Fuera, sin embargo, los sonidos habituales de la naturaleza habían desaparecido, sustituidos por un silencio opresivo. Ni siquiera el viento parecía moverse ya. A menudo me encontraba mirando a los dos hombres, sintiéndome como si estuviera en medio de dos padres que se peleaban. Una tarde, después de reventar una presa de castores, íbamos de vuelta a la estación, cuando nos topamos con otro siervo mutilado. —Es otro —dijo Daniel. Earle se arrodilló junto a los restos, con el rostro torcido por la frustración. —Aquí estamos persiguiendo sombras. Murmuró Earle, poniéndose de pie y limpiándose las manos en los pantalones. —Esto no es un huendigo. Probablemente sólo un maldito oso con rencor. Daniel, de pie a unos metros, observaba la arboleda, con los ojos escrutando la distancia como si esperara que surgiera algo. Cuando los gruñidos de Earle se hicieron más fuertes, Daniel habló por fin. —Sabes que no es un oso, Earle. ¿Has visto las huellas? Earle lanzó una mirada penetrante. —Llevo treinta años haciendo esto, Daniel. Reconozco un oso cuando lo veo. No necesito que le llenes la cabeza al chico con tus leyendas de mierda. La expresión de Daniel seguía siendo tranquila, pero había un tono duro en su voz cuando respondió. —No se trata de leyendas. Se trata de supervivencia. El huendigo es real y nos está cazando. Earle se acercó a Daniel con la cara contorsionada por la ira. —¿Crees que me asusta algún cuento de hadas? Me he enfrentado a depredadores reales, a amenazas reales. Esta cosa, sea lo que sea, no me asusta. Daniel no se echó atrás. —Ese es tu problema, Earle. No tienes suficiente miedo. La tensión entre ellos era densa y, por un momento, pensé que uno de los dos iba a dar un puñetazo. Me quedé allí de pie, en un silencio incómodo, con la mirada perdida entre los dos, sin saber qué decir. Finalmente, Earle resopló y se marchó enfadado hacia la estación. —Ya estoy harto de esta mierda, murmuró Earle. Pueden sentaros a hablar de monstruos y putos cuentos de hadas todo lo que quieran. Yo me voy a la cama. Aquella noche, Daniel y yo nos quedamos junto al fuego, con las vacilantes llamas proyectando largas sombras en el suelo. El silencio que siguió fue sofocante, pero al final lo rompí. —¿De verdad crees que nos persiguen? —pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Daniel no contestó de inmediato. Pinchó el fuego con un palo y observó cómo las brasas ascendían por la chimenea antes de hablar por fin. —Sí —dijo en voz baja. —Creo que el guendigo unos ha elegido. Una vez que se fija en ti, no hay vuelta atrás. Es paciente. Espera. Te agota. —Tragué con fuerza, con la garganta seca. —¿Y cómo lo detienes? Quiero decir, cómo lo matas. Daniel levantó los ojos para mirar los míos y, por un momento, no dijo nada. Luego, sacudió la cabeza. —No lo sabes. —Tiene que haber una forma, insistí, con la desesperación en mi voz. Daniel apartó la mirada, clavándola en el fuego. —Las leyendas dicen que lo hay, pero es peligroso. Primero habría que atraparlo, y eso por sí solo es casi imposible. Se me aceleró el pulso. ¿Cómo se atrapa? Daniel dudó, como si estuviera debatiendo si decírmelo o no. Tras una larga pausa, suspiró y se inclinó hacia adelante, bajando la voz. —El guendigo uteme al fuego. Tendrías que atraerlo a una trampa con algo que quiera, carne. Y una vez que esté lo suficientemente cerca, tendrías que quemarlo. Pero no será fácil. Es inteligente. Sabrá lo que intentas hacer. —Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Así que nos usamos como cebo? Daniela sintió sombríamente. —Sería la única manera. Pasamos los días siguientes preparando la trampa. Era un plan nacido de la desesperación, pero era todo lo que teníamos. Nos instalamos en un estrecho barranco en lo profundo del bosque, un lugar donde los árboles eran espesos y el suelo irregular. Cavamos un pozo profundo y lo llenamos de leña, creando una pira improvisada. La idea era simple, atraer al guendigo al agujero, encender el fuego y esperar que fuera suficiente para matarlo. A pesar de sus protestas, Earle aceptó el plan. Su rudeza se había resquebrajado y podía ver el miedo en sus ojos, aunque intentaba ocultarlo con palabras duras. Estaba desesperado porque todo acabara. —Asegúrate de no meter la pata, Tom. Murmuró Earle mientras dábamos los últimos toques a la trampa. —Sólo tenemos una oportunidad en esto. Daniel estaba cerca, callado como siempre, pero había una tensión en el que no había visto antes. Sabía que estaba nervioso, aunque no lo demostrara. El sol empezaba a ponerse y el bosque se oscurecía. El aire se volvió más frío y el viento se levantó, trayendo consigo el familiar olor a podredumbre que me revolvió el estómago. Tomamos posiciones. Daniel y yo nos situamos cerca de la fosa, mientras Earle esperaba un poco más atrás, con el rifle preparado, por si acaso. Durante mucho tiempo, no hubo más que silencio. El bosque estaba inquietantemente quieto, como si contuviera la respiración. Entonces, desde algún lugar en lo profundo del bosque, llegó el sonido de pasos, lentos, deliberados y no humanos. Se me aceleró el corazón, empuñé el arma y escudriñé la oscuridad con la mirada. Daniel y yo estábamos junto al agujero, esperando nuestra oportunidad para encender el fuego. Los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos, y entonces, lo vi. El huendigo. Se movía entre los árboles con una gracia antinatural, con sus largas y enjutas extremidades retorcidas y pálidas. Sus ojos brillaban con una luz espeluznante y su boca colgaba abierta, mostrando unos dientes afilados y dentados. Su visión me heló la sangre. Era enorme, mucho más alto de lo que había imaginado, con una estructura esquelética que parecía apenas sostenida por su carne putrefacta. Su hedor llenaba el aire, un olor dulzón a putrefacción y muerte. Se acercó a nosotros y esperamos con impaciencia mientras se acercaba cada vez más al agujero. Solo un poco más, pensé. Y, por un momento, pensé que nuestro plan podría funcionar. Pero, justo cuando el huendigo estaba casi encima del agujero, Earle levantó su rifle. Earle, no. Daniel gritó. Pero antes de que pudiera disparar, el huendigo se movió, rápido, imposiblemente rápido. Se lanzó hacia Earle, extendiendo sus largos brazos a una velocidad aterradora. Earle gritó, un sonido gutural, de pánico, pero era demasiado tarde. El huendigo se abalanzó sobre él, tirándolo al suelo. Sus garras le desgarraron la carne con una precisión espantosa. La sangre salpicó el suelo del bosque, y los gritos de Earle se interrumpieron cuando las mandíbulas de la criatura se cerraron en torno a su garganta, arrancándosela de un rápido movimiento. Me quedé paralizado, con el cuerpo inmovilizado mientras observaba horrorizado. El cuerpo de Earle se convulsionó un instante antes de quedarse inmóvil, con la sangre acumulándose bajo él. El huendigo estaba de pie junto a él, con la boca manchada de sangre y los ojos brillantes clavados en mí. —¡Corre! —gritó Daniel, agarrándome del brazo y alejándome de la escena. Salimos corriendo entre los árboles lo más rápido que pudimos. El huendigo emitió un chillido escalofriante y pude oír cómo se abría paso entre la maleza detrás de nosotros, sus pisadas rápidas e implacables. Corrimos, el bosque un borrón a nuestro alrededor. Me ardían los pulmones, mis piernas gritaban en señal de protesta, pero no me atrevía a detenerme. El sonido de la persecución del huendigo estaba justo detrás de nosotros, sus chillidos resonaban entre los árboles. Entonces, Daniel tropezó. Me giré justo a tiempo para verle caer, con el pie enganchado en una raíz. Cayó al suelo con fuerza y, antes de que pudiera alcanzarlo, el huendigo estaba sobre él. —¡Vete! —Daniel gritó, su voz ronca. —¡Ve a la estación! —Dudé durante una fracción de segundo, pero la visión del huendigo desgarrando la carne de Daniel me hizo entrar en un pánico ciego. Me di la vuelta y eché a correr, con los gritos de Daniel resonando en mis oídos mientras corría por el bosque. Entré por la puerta de la comisaría y la cerré de un portazo. Me temblaban las manos y respiraba entrecortadamente. Tenía la cara y la ropa manchadas de sangre, no mía, sino de Harley Daniel. Tropecé con la radio, pidiendo ayuda frenéticamente. —¡Socorro! ¡Socorro! Soy el guardabosque Scarter. Necesitamos ayuda inmediata en el bosque de Pinecreek. Hay algo aquí afuera, algo que nos está matando. Por favor, envíen ayuda. Hubo estática por un momento, y luego una voz crepitó a través del altavoz. —Recibido. Quédese donde está. La ayuda está en camino. Dejé caer la radio y me desplomé en el suelo, con el cuerpo temblando de miedo y agotamiento. El fuego de la chimenea parpadeaba débilmente, proyectando sombras en las paredes. La estación me parecía demasiado pequeña, demasiado vulnerable. El guendigo estaba ahí fuera, en algún lugar de la oscuridad, y podía sentirlo, como un depredador rodeando a su presa. Mi cuerpo temblaba mientras permanecía de pie en medio de la habitación, intentando averiguar qué hacer a continuación. El fuego crepitaba suavemente, ofreciendo poco consuelo. Cogí el rifle del escondite de Earl, con las manos resbaladizas por el sudor mientras jugueteaba con las balas. La radio estaba sobre el escritorio, silbando con una estática intermitente. No tenía ni idea de cuánto tardaría en llegar la ayuda, ni de si creería en mi frenética llamada. Respiraba entrecortadamente y en mi mente se agolpaban las imágenes del cuerpo de Earl desgarrado, los últimos gritos de Daniel mientras el guendigo se acercaba a él. Se habían ido. Estaba solo. Y entonces lo oí. Al principio, era débil, un suave arañazo, como de clavos arrastrándose por la madera. Procedía de la puerta. El corazón me latía con fuerza en el pecho y me quedé inmóvil, escuchando el sonido cada vez más fuerte. Mi mente se aceleró. El guendigo estaba aquí. De repente, una voz rompió el silencio. Era débil, pero inconfundible. Tom, déjame entrar. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos de terror. La voz me resultaba familiar. Era Daniel. Tom. La voz llegó de nuevo, suplicante. Por favor, ayúdame. Está aquí fuera. Estoy herido. Déjame entrar. Quería creer que era él. Dios quería creer que de alguna manera había sobrevivido. Pero sabía la verdad. Daniel estaba muerto. Lo había visto. Y ahora, el guendigo estaba usando su voz para atraerme afuera. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me quedé de la puerta, apretando el rifle contra el pecho. Tú no eres, Daniel, susurré, con la voz temblorosa. Los arañazos en la puerta cesaron y fueron sustituidos por un gruñido bajo y gutural. Se me heló la sangre al darme cuenta de que el guendigo sabía que no iba a caer en su truco. De repente, se oyó un fuerte golpe contra la puerta, cuya fuerza sacudió toda la estación. Di un traspié hacia atrás y casi tropiezo con una silla cuando la puerta crujió bajo la presión. La criatura intentaba entrar. Van. Otro golpe, esta vez más fuerte. La puerta se astilló ligeramente, la madera crujió bajo la fuerza del golpe. Tom. La voz llegó de nuevo, esta vez sonando como Earl. Abre la puerta. Necesito tu ayuda. Apreté los ojos, tratando de bloquear el sonido. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el rifle. No, susurré. No eres real. Van. La puerta se dobló y pude ver como una garra larga y huesuda atravesaba la madera, raspando el interior del marco. Apunté con el rifle, las manos me temblaban tanto que apenas podía mantenerlo firme. Aléjate. Grité, mi voz apenas más que un gemido. La criatura emitió un gruñido grave y retumbante, y luego se hizo el silencio. Los arañazos cesaron y, por un momento, pensé que se había rendido. Pero entonces, desde el otro lado de la ventana, volví a oír las voces. Tom. En la voz de Daniel. Ven afuera. Ahora es seguro. No. Susurré, sacudiendo la cabeza. No eres real. Las voces seguían llamándome para que saliera. Me volví hacia la ventana, con la respiración entrecortada. La luz de la chimenea parpadeaba, proyectando sombras espeluznantes sobre la habitación. Se me aceleró el corazón al vislumbrar movimiento en el exterior, algo alto y delgado que se movía entre los árboles. Me alejé de la ventana, con el estómago revuelto por el miedo. Sabía que el guendigo estaba jugando conmigo, provocándome, intentando doblegarme. Quería que abriera la puerta, que saliera a la fría noche, donde podría acabar conmigo. De repente, la radio volvió a sonar. Guardabosque Carter. Agárrate fuerte, la ayuda está llegando. Tiempo estimado de llegada. La radio siseó con la estática, cortando el resto del mensaje. Pero al menos estaban llegando. Solo tenía que sobrevivir hasta entonces. Cogí la poca munición que encontré y me atrincheré en la habitación de atrás, bloqueando la puerta con un escritorio y cualquier otra cosa que pudiera mover. Me temblaban tanto las manos que apenas podía cargar el rifle, y los constantes arañazos en las paredes me hacían casi imposible concentrarme. Tom. La voz de Earl llamó de nuevo desde fuera. Vamos chico, hace frío aquí fuera, déjame entrar. Aferré el rifle con más fuerza, con la espalda apoyada contra la pared, mientras la temperatura del interior de la cabina parecía descender. Las voces continuaron durante horas. Mi aliento se empañaba en el aire y podía sentir el frío que se filtraba por las rendijas de las ventanas. De repente, se oyó un fuerte estruendo en la parte delantera de la estación. El sonido de la madera astillándose llenó el aire, y lo supe, finalmente había atravesado la puerta. El corazón me latía con fuerza en el pecho al oír los pasos lentos y pausados que se movían por la estación. Eran pesados, cada paso hacía crujir las tablas del suelo bajo su peso. Estaba dentro. Contuve la respiración, me temblaban las manos al empuñar el rifle. Los pasos se hacían más fuertes, más cercanos. Ahora podía oír su respiración, lenta, entrecortada y antinatural, como si estuviera saboreando el miedo que percibía en mí. La criatura me estaba cazando y sabía exactamente dónde estaba. De repente, se hizo el silencio. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta de la trastienda. Por un momento, pensé que tal vez no me había visto. Quizás se marcharía. Pero entonces, lentamente, la puerta empezó a crujir y la improvisada barricada gimió bajo la presión. Levanté el rifle y apunté a la puerta cuando ésta se abrió, revelando la figura oscura y corpulenta del guendigo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, atravesando la tenue luz como dos ascuas ardientes. Su boca colgaba abierta, mostrando sus afilados dientes manchados de sangre. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Y entonces, la criatura se abalanzó. Disparé el rifle, el ensordecedor chasquido resonó en la pequeña habitación. La bala alcanzó al guendigo en el hombro, pero apenas se inmutó. Lanzó un chillido escalofriante y sus largos y retorcidos brazos intentaron alcanzarme. Volví a disparar, esta vez dándole en el pecho. El guendigo retrocedió tambaleándose, pero seguía avanzando. Me revolví hacia atrás, intentando recargar el rifle, pero me temblaban tanto las manos que se me cayeron las balas. El guendigo volvió a atacarme con sus garras. Apenas pude esquivarlo a tiempo y sentí como el aire me azotaba la cara cuando sus garras atravesaron el escritorio de madera. Agarré el rifle y lo blandí como un bate, golpeándolo contra la cabeza de la criatura. Soltó otro chillido y se tambaleó hacia la puerta. Aproveché el breve momento de respiro para coger más balas y recargar el rifle, con el corazón acelerado mientras la criatura empezaba a recuperarse. Justo cuando levantaba el rifle para disparar de nuevo, oí el débil sonido de un helicóptero a lo lejos. El guendigo también pareció percibir la proximidad del rescate. Giró la cabeza hacia la ventana y sus ojos brillantes se entrecerraron. El sonido del helicóptero se hizo más fuerte y, por primera vez desde que había empezado la pesadilla, sentí un destello de esperanza. La criatura soltó un último chillido desgarrador antes de darse la vuelta y salir corriendo de la habitación, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Me desplomé en el suelo, con todo el cuerpo temblando de adrenalina y agotamiento. El aire frío de la puerta destrozada inundó la cabaña, pero no me importó. Al cabo de unos minutos, el helicóptero aterrizó frente a la comisaría y varios guardas forestales y otros agentes de las fuerzas del orden entraron corriendo. Me encontraron acurrucado en la trastienda, con el rifle pegado al pecho y los ojos desorbitados por el susto. ¿Estás bien? Preguntó uno de ellos, arrodillándose a mi lado. Asentí, aunque no estaba seguro de creérmelo. Estaba vivo, pero a duras penas. Los otros, Earl, Daniel, se habían ido. Mientras me ayudaban a ponerme en pie y me llevaban fuera, miré hacia el bosque, esperando ver los ojos brillantes del huendigo observándome desde los árboles. Pero no había nada. Solo oscuridad. Me trasladaron a un nuevo puesto cerca de Billings, Montana, muy lejos del aislamiento del bosque de Pine Creek. Esta zona está más poblada, llena de turistas y familias que disfrutan de la seguridad de un parque nacional bien mantenido. Se suponía que era un nuevo comienzo, una forma de dejar atrás los horrores de Pine Creek. Pero la verdad es que nunca se puede escapar de algo así. El huendigo puede estar lejos ahora, pero todavía me persigue. Cada susurro de las hojas, cada ráfaga de viento que resuena entre los árboles, me produce un escalofrío. Algunas noches, cuando estoy solo, aún oigo las voces de Daniel y Earl, que me llaman desde la oscuridad. A veces incluso juro que veo algo moviéndose entre los árboles, justo fuera de mi vista. Pero sé que no debo investigar ni buscarlo. Hago lo que puedo para no adentrarme demasiado en la naturaleza. Una vez que el huendigo te elige, nunca te deja marchar.